Continuamos con la última pregunta. Mauricio Basso, precandidato a intendente por Cambiemos. ¿Cómo te suena esa presentación? Es un trabajo de muchos años. Por ahí ahora se palpa un poco en la pública, pero es una construcción, como decía antes, como digo siempre, de pasos que se van consagrando. Contar con la confianza del PRO, que es una parte del frente para mí muy importante. Sé que esa confianza me la gané con trabajo técnico-político, después con trabajo territorial para una gestión nacional y ver que les guste y que me banquen, porque sé que tengo la banca de los referentes nacionales del PRO y sobre todo el referente provincial, me da mucha ilusión. Y también te vimos compartiendo entrevistas con Hugo Menosi, con Lalo Bonino, con Karina Vicentini, con una muy buena relación con Leonardo Bioti. Te inscribís en ese segmento donde te sentís cómodo de relacionarte bien con la gente, en las coincidencias, en el diálogo. Sí, principalmente porque estamos seguros de lo que podemos dar y porque no necesitamos, digamos, si tenemos que confrontar, confrontamos, pero sabemos que independientemente de cómo obre la persona que está enfrente, nos sentimos fuertes, nos sentimos convencidos, así que vamos para adelante respetuosamente y siempre proponiendo el trabajo en equipo, el trabajo, digamos, coordinado, entender que siempre hay que ceder un poco para que el espacio se fortalezca y siempre vinimos con esa idea. En principio yo me veía quizá un poco más dentro de un gabinete y el propio trabajo político nos fue posicionando con un grupo que fue creciendo y era cada vez más gente y cada vez más equipo técnico y cada vez más voluntarios y dijimos, bueno, podemos encarar, liderar este proyecto más que quizá ser una parte. Lo seguimos siendo, o sea, eso es lo fundamental. Somos parte de un todo que es cambiemos. En cada campaña hay candidatos que buscan reelección, otros candidatos que ya fueron candidatos no lograron llegar a la función pública, pero tienen un grado de conocimiento y están aquellos que debutan electoralmente en el plano local, como vos. ¿Cómo en poco tiempo se planifica una campaña para generar mayor conocimiento de tu candidatura a la población? ¿Cómo se hace en 45 días, en dos meses? Bueno, tenemos tiempo, tenemos una planificación, lo trabajamos con chicos de un equipo de comunicación que nos ayuden un poco para, por ahí, ayudarnos a organizar la cabeza. Nosotros no podemos dejar de pensar en el trabajo que necesita la ciudad, independientemente de que hoy el foco tiene que estar puesto en la política, nosotros seguimos dedicándole tiempo al armado de propuestas, seguimos dedicándole tiempo a la coordinación de equipos profesionales, porque si no podemos hacer eso, es preferible perder en lo político que perder en lo técnico, porque si no puedo hacer lo técnico, lo político se va a caer solo. Entonces, tratamos de contar con gente que nos dé una ayuda y que nos ayude a ordenar un poco el trabajo. Estando cerca del vecino, hoy las redes sociales son fundamentales, son realmente... Claro, es como un... Son un diferencial muy importante. Claro, es como un triple medio de comunicación tradicional, redes sociales y el cara a cara con los vecinos. Pero los medios tradicionales, desde luego, bueno, vos un poco lo conocés, esa experiencia de primera mano. Tratamos de estar cerca, tratamos de hacernos oír y también hay una parte que se la tenemos que dejar a la gente y es la parte que nos elija o que también se interese por lo que nosotros ofrecemos. Todo lo que nosotros podamos hacer de este lado lo vamos a hacer para que se enteren de cuál es nuestra forma de trabajo, de cuál es nuestra experiencia, cuál es nuestro perfil, qué personas vamos a sumar al equipo técnico, cuál es el perfil de las personas que vamos a sumar al equipo técnico, porque te imaginarás que es una planta bastante amplia la que hace falta para dirigir los destinos de una ciudad como la nuestra y sobre todo para hacerlo de la manera más eficiente que es nuestro principal objetivo. Bueno, en un ratito vas a conocer quién te va a hacer la última pregunta. Es una sorpresa, pero en este recorrido siempre echamos mano de declaraciones y para ir conociendo a quien tenemos en la entrevista en esta oportunidad. Vamos a escuchar a una persona también conocida en la ciudad. La industria realmente está en una situación muy difícil, muy preocupante y en ese contexto también están los trabajadores con la pérdida del poder adquisitivo, con el proceso inflacionario, con la devaluación. El problema que tienen las empresas de la recesión del mercado interno, lo tienen los trabajadores del poder adquisitivo y lo tienen los gremios que con ese aporte que se está devaluando permanentemente tienen que dar servicios en las mismas condiciones que lo daban anteriormente y eso se hace cada vez más difícil porque no hay forma de que se sostenga el poder adquisitivo y que se sostenga la posibilidad de tener el ingreso mínimo como para dar un servicio de obra social y demás. Bueno, Roberto Wesker, titular del Gremio Metalúrgico y también de la CGT Regional Rafaela y el tema del empleo. ¿Qué mirada tenés sobre este asunto? Un problemática hoy de primera mano por el tema del contexto nada fácil que vive el país, un contexto de crisis. Sí, sí, crisis. En primer lugar, política o por lo menos institucional y en segundo lugar, económica que es lo más sensible y lo más delicado. La mirada es una mirada que tiene dos partes. Por un lado, tenés un gobierno que quizás pudo mantener una tendencia de crecimiento por siete trimestres. Después, ese mismo crecimiento tuvimos el 2018 puntualmente en los meses de abril y los meses de agosto. O sea que nosotros sabemos que somos parte de un mundo como Argentina, que somos parte de un país que es más vulnerable que otros países por decisiones que tomamos en el pasado, por decisiones que tomamos en el presente de las cuales hay que hacerse cargo y también por el contexto político creemos que influye mucho. Creemos que nos impacta muchísimo en la capacidad de planificar, en la capacidad de ser un país previsible y eso altera nuestra tranquilidad. Por empezar, el trabajo es lo fundamental. Para nosotros, como ciudad productiva, en primer lugar, es uno de nuestros... Nosotros tenemos tres puntos. El desarrollo humano, que es una cuestión que se trabaja desde el primer día y los frutos se ven más a largo plazo. El desarrollo productivo, que es una cuestión que se empieza a trabajar el primer día y se ve un poquito más adelante, no tan lejano como el impacto del desarrollo humano porque requiere un trabajo más integral y es más, un trabajo más complejo y la transformación toma más tiempo inversa. Y después, lo que tiene que ver con el gobierno inteligente, que es por ahí la experiencia que uno trae de qué es lo que hace incorporar transparencia, desburocratización, fomentar la conectividad y todo el impacto que eso tiene. El 30% de las propuestas, por lo menos, en realidad más, tienen que ver con el desarrollo del empleo en la ciudad. Es un sector que ahí sí nosotros naturalmente nos sentimos cómodos porque lo conocemos, porque conocemos los articuladores de los dos lados, porque hemos tenido relación y porque conocemos las características productivas de la ciudad. No nos quedamos con eso, o sea, es tan importante para nosotros que ya incluso estamos trabajando para fomentar ese desarrollo, estamos teniendo conversaciones con los actores, con los principales empleadores para que entiendan hacia dónde queremos llevar la ciudad. Estamos buscando la articulación con lo que tiene que ver con las gremiales industriales para tratar de que nos pongan el foco, nos avalen, nos empujen, nos hagan recomendaciones, gente de la UIA. Porque hay como dos concepciones en el Estado Municipal sobre qué capacidad tiene de transformar en materia de empleo y productividad en una ciudad. Una puede ser el tema de trabajar con los desocupados, con aquellas personas que les falta capacitarse y tener mayores herramientas a la hora de buscar un empleo o por el otro lado trabajar con las empresas y con los sectores que necesitan una mano, un poco de liderazgo para encaminarlos, para darles también una batería de herramientas que facilite su inserción en el medio, su consolidación, su crecimiento. Mira, el esquema de emprendedurismo que se está llevando adelante, bueno, nosotros lo estuvimos trabajando y consideramos que se puede mejorar sustancialmente, consideramos que se puede trabajar en un ecosistema integral de emprendedurismo que haga la transición de un emprendedor que comienza a que pueda establecerse como empresario, nos parece fundamental, de poder darle un plafón y empujar el desarrollo desde ese lugar. Quizás impulsar el emprendedurismo y quedarnos en eso, no, hace falta un acompañamiento, hace falta una contención, hace falta asesoría, insisto, es fundamental porque el valor agregado que hay en una ciudad lo da su gente y lo da la gente que genera un producto que produce, sean emprendedores y sean empresarios. Cuando hablamos de trabajo y de crisis, sobre todo planteada en los términos que me mostraste en el video, yo te referencio al sector productivo establecido. Cuando vos me hablas del movimiento económico de una ciudad, sin duda generar emprendimientos nuevos que se transformen en empresas, acompañarlas, conectarlas con el mundo, conectar al mundo con las empresas, eso es lo más importante. Yo me referí puntualmente a un esquema macro de política, de mucho empleo, que es un objetivo nuestro, generar agresivamente empleo, fomentar inversiones y traer, juntar, o sea, generar una sociedad con los actores que puedan generarnos más puestos de trabajo, que es algo que necesitamos en Rafaela, nos parece que lo necesitamos de manera prioritaria. Queremos que, perdóname, te agregue algo, queremos traer empresas por ahí, nosotros vimos en los últimos tiempos empresas que quizás no eligen la ciudad o empresas que eligen radicarse en otro lado y nosotros, insisto, por ahí que esto nos parece muy importante aclarar, nosotros queremos que Rafaela sea un imán para la parte productiva y un trampolín para la parte de emprendedor. Está claro, así hace mucho tiempo que no hay como empresas nuevas o grandes inversiones en la ciudad, sino que estamos con lo establecido desde hace muchos años, mal no nos ha ido, nos ha permitido crecer mucho. Pero vamos perdiendo también, digo, inversión, exportaciones por año van bajando sistemáticamente, son temas que a nosotros nos preocupan, cuando vos analizás qué se estudia en Rafaela, cuando vos analizás cuál es el impacto de las carreras que por ahí agregan valor, que se va diluyendo sobre el total de carreras que se estudian, fundamental estudiar, pero cuando vos analizás eso, realmente entendés que hay un problema que hay que trabajar, que hay que incentivar con políticas públicas en realidad para por ahí fomentar el desarrollo productivo. Y el municipio puede aportar y vaso también. Vaso Mauricio seguro y el municipio tiene que aportar, ahí tiene que aportar en la parte educativa de ese lado y también trabajar con la deserción escolar que al mediano plazo en la parte económica, al largo plazo en la parte económica de una ciudad tiene mucho que ver. Bien, no podemos evitar el tema de seguridad e inseguridad. Sí. Te invito a ver una imagen. Fue hace algunos días, algunas semanas atrás, el tema de la, una especie de los vecinos salieron en el barrio 9 de Julio, a alguna de las calles a tratar de recuperar la vereda, porque parece que... Una mateada. Una mateada. no, sí, fueron, se apostaron en las veredas en el barrio 9 de Julio, ahí cerca de Alma Fuerte, el 25 de Mayo. La seguridad, la inseguridad, el rol del municipio. ¿Crees que se puede hacer mucho más desde lo local? No, creemos y sabemos que se puede hacer mucho más, porque cuando vos tomás la articulación de políticas públicas de lo que tiene que ver con seguridad, la mayoría, el éxito depende de cómo articula el municipio interáreas, municipales, abordando las problemáticas con todas las áreas y también interinstitucionalmente con las instituciones locales y cómo las hace llegar para bajar la delincuencia. O sea, sabemos, creemos, los números que maneja Rafaela de inseguridad son muy altos y sabemos que el municipio puede hacer más. ¿Falta una cuestión de quizás mayor coordinación con las fuerzas provinciales de seguridad? Bueno, ese es el primer, eso es evidente, ¿no? Es lo obvio, nos parece que hay que dejar de lado las rencillas y ponerse a construir todos juntos, se nota una tensión, no sé si es una competencia por ahí que tenga que ver con lo político, pero en el medio quedan los ciudadanos, así que tenemos que dejar las disputas de lado y ahí se van a ver los primeros resultados. Ahora, una ciudad que triplica en indicadores a Venado Tuerto y Reconquista no es una ciudad que vaya a resolver su problema solamente con la policía. O sea, la policía te puede agarrar el delincuente que después dependerá de la justicia, pero el delito y la violencia, el principal, factor de que eso baje, es el municipio. No lo digo yo, lo dicen las Naciones Unidas. Clarito. Vamos a compartir otras imágenes. ¿Te parece? Mirá, obra pública, es un tema que nos introduce, una obra nueva que se está refuncionalizando a Venia Fanti, pero que justamente pasa por el frente de una de las grandes empresas de las familias, pero ahí no más. La obra pública, ¿qué visión tenés? El municipio como articulador de los planes de desarrollo de la zona urbana, tenés en carpeta muchas cosas, tu equipo te ha aportado. El equipo urbanismo es el equipo más fuerte nuestro. Nosotros somos partidarios de un trabajo transparente en este sentido, primero hay que aclarar eso, como trabajar con la obra pública, estamos incluso revisando métodos de construcción, no porque lo lleve adelante, digamos, el municipio en sí, o sí, pero para saber cuáles son las mejores tecnologías para hacer las obras más rápido, que es lo que nos interesa como vecinos a nosotros, ¿no? O sea, metodologías de trabajo, sobre todo lo que tiene que ver con asfaltado, pero puntualmente si tenemos que hablar de obras, son fundamentales para nosotros, tenemos tres arquitectos, un ingeniero civil que están liderando la cuestión y sabemos que en este sentido todo lo que hagamos hoy va a impactar mañana, entonces tratamos de que todo sea parte de un sistema. Bien, claramente. Terminamos, Mauricio, nos queda la última pregunta y tratar de descubrir quién te va a hacer y qué va a hacer, a ver si te pone incómodo o no. Bueno, hola, Mauricio, la verdad que no tengo el gusto de conocerte personalmente, pero me me reconforta que personas jóvenes capacitadas estén participando y en este caso como precandidato a intendente de la ciudad. si la salud va a tener un lugar importante o preponderante en tu gestión si llegás al objetivo que te propusiste y que me nombre dos o tres proyectos en el cual vas a trabajar y me gustaría que la respuesta no sea, me lo dará mi secretario o subsecretario de salud y lo voy a lo voy a evaluar porque yo creo que alguien que pretende ser intendente a esta altura ya debe tener en vista la conformación de su gabinete y quién te va a acompañar en salud. Bueno, el concejal Silvio Bonafede, Mauricio, te pregunta el tema de salud. ¿Qué análisis ya tenés hecho y qué pensás? Él te pide dos o tres ideas, dos o tres proyectos para ver qué podés hacer si es que llegas a ser intendente en materia de salud. Bueno, obviamente, si bien la salud es una facultad en primera instancia provincial, nos interesa el trabajo de los centros de atención primaria. O sea, lo que queremos, la primera medida obviamente es darle, sabemos que ya tiene un problema con el sistema que es muy importante para manejar la información, así que queremos trabajar en los centros de atención primaria para potenciarlos. Normalmente, entre medio de la articulación de la provincia y la ciudad tienden a haber estos tironeos que hacen que no tengan la infraestructura, que no puedan consolidarse y tiende la ciudad a despegarse el problema. ¿Con qué desaprovechar recursos? La ciudad se tiende a despegar porque dice, habla con la provincia, nosotros trabajamos con el jefe de enfermería del hospital que es Ricardo Arcos, que en este sentido tiene mucho conocimiento al respecto. nos interesa trabajar en el punto de la nutrición infantil, nos parece que es un punto que es grave, ya que Silvio toca el tema, el tema de los comedores, los merenderos, hoy en el siglo XXI, el concepto de que la alimentación se resuelva sin un acompañamiento integral y sistemático es un problema serio. Bien, ya tenemos dos temas, centro de atención primaria de salud y de nutrición infantil. La nutrición infantil nos parece fundamental, pero en serio, porque atenta contra la malnutrición, es tan mala como la desnutrición y tiene un impacto grave en la deserción escolar y ahí estamos viendo la Rafaela que tenemos hoy con 42% de deserción escolar. Claramente. Bien, creo que ya cumpliste. Sí, me parece que sí. El desarrollo humano es fundamental, pero sí, sí. Me parece que sí. Muchas gracias, Mauricio. Te trató bien, Silvio, que la verdad que te dijo una especie de bienvenida a la política. Bueno, muchas gracias por estar aquí por primera vez. Gracias a ustedes por tenerme. Y éxitos en la campaña. Esperemos que así sea. Bien. Mauricio Basso, precandidato a intendente de la ciudad de Rafaela por Cambiemos. Nosotros, con la última pregunta, nos reencontramos la próxima semana a partir de las 9 aquí por Next TV. Gracias por estar. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!